Este fin de semana la propuesta de Hipergoli es de decoración de interiores con las últimas tendencias que impone la temporada primavera-verano. Se cambian las opciones minimalistas por una interesante paleta de colores cálidos y terrosos. Ocres, terracotas, matices de rojos y verdes inundan ambientes, muebles y objetos de decoración. Espacios más personalizados con lámparas de líneas esbeltas y portarretratos están muy en boga, como así también objetos clásicos o art deco con materiales y texturas contemporáneas. Son los llamados vintage que se reinventan desde hace algunas temporadas. Si no tiene posibilidad de cuidar una planta natural, los follajes son buenas opciones y alegran los ambientes, como así también las combinaciones de verdes y amarillos. Las sillas de acrílico transparente, las mesas con tapas de vidrio y los objetos de líneas simples aligeran los ambientes y dan sensación de placidez y tranquilidad. El mejor estilo de decoración es en el que usted se siente identificado y en la planta alta de Hipergoli seguramente encontrará lo que está buscando.